Cuidado, si el PSG gana la Champions, el fútbol está en peligro. Por fin, este es el año del PSG, después de constituirse por varias temporadas, por fin el París está cerca de ganar su primer Champions, Paco. Uy, Ubaldo, la verdad es que han dado buenos juegos, pero creo que si ganan, al fútbol no le iría tan bien. De hecho, si se llevan la orejona, las cosas seguro cambian para siempre. Caray, ¿a qué te refieres? Déjame explicarte. El equipo parisino ha remado contra Corriente para ganarse esta final, no estoy diciendo lo contrario, pues cada uno de esos jugadores merece la gloria de la Liga de Campeones si es que la ganan contra el Bayern. Esto no es sobre ellos, pues individualmente se han esforzado tanto como cualquier jugador para llegar a donde están, pero si el París Saint Germain gana la orejona, se estará dando un mensaje muy claro al fútbol. ¿De qué mensaje hablas? ¿De que el PSG es un equipazo? El PSG se ha enfrentado a enemigos infalibles y se va a enfrentar al más peligroso de todos cuando chocan con la furia bávar. Ha arrastrado varios partidos complicados y ha dejado atrás a estrellas que veían este año su oportunidad de tocar el cielo. Y con esta final se enfrentarán a un equipo filoso en el ataque e intocable en la portería con Neuer en el arco. Sin embargo, en la posible victoria de los parisinos se consolidaría una idea difícil de aceptar para los seguidores más puritanos de este deporte. ¿No estás siendo un poco exagerado? ¿Qué es lo que ha hecho el PSG como para que digas eso, Paco? Comencemos desde lo local. Desde hace algunos años, el PSG ha logrado convertirse en un titán de la Ligue 1, dominando sin duda alguna la liga francesa. Sin embargo, sus esfuerzos internacionales no habían sido tan fructíferos, pero ahora, tan cerca de llegar a tocar la Champions, su victoria dejaría claro que el dinero puede comprar todo, incluso el torneo más prestigioso del mundo, la Liga de Campeones. Pero este mensaje no es algo que solo repercutiría en esta supuesta victoria. Este hipotético campeonato contra el Múnich demostraría que los movimientos tan criticados como soltar millones por Neymar son la forma correcta de buscar trofeos, que los millones en unas cuantas temporadas compran tu grandeza. Los fichajes millonarios ya son algo común, creo que sigues exagerando todo. El fichaje de Neymar llegó con la consigna de ganar la Champions y ahora, a un par de temporadas de su llegada, están a nada de lograrlo. Pero algo que también hizo la salida del brasileño del Barcelona es inflar el mercado. Y claro, aunque esto lleva algunos años sucediendo, sin duda el coste de 220 millones que soltó el cuadro del Parque de los Príncipes marcó un antes y un después en la venta de pases. Y también, esta temporada demostró que la estrategia del estado qatarí, que se encuentra detrás de la camiseta parisina, funciona. Muchos equipos con capital podrían comenzar a tirar billetazos por estrellas, que reducirían la competitividad de los equipos que no tienen el capital para competir ante ellos. Esto, a corto plazo, separará la brecha que de por sí es grande entre clubes ricos y clubes con menos poder adquisitivo, por lo que cada día será más difícil ver los milagros que el fútbol nos ha regalado. Solo ganará quien pueda o tenga más dinero para comprar estrellas. Este será un mundo de un fútbol de élite, y los que no tengan el dinero para comprar su suscripción para entrar al club de los más grandes, simplemente quedarán atrás. No seas tan fatalista, Paco. Tal vez cambies para bien. Imagínate los mejores equipos llenos de superestrellas. ¿A poco no estaría de lujo? Oye, ¿y de cuánto acá eres tan fan del PSG como para defenderlos de todo? Según yo, tú no le ibas a ese equipo. Ah, ya me acordé. Te tocaron en la quiniela, ¿verdad? ¡Viva la Fonz! Ah, ya sabía.